Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Ecuador incrementó 18% sus exportaciones no petroleras con respecto a 2010. Esto significa un aumento de 1.149 millones de dólares. En el 2011, el monto de ventas al exterior fue de 7.606 millones, mientras que en el 2010 fue de 6.457 millones. Según el Corte Oficial de Enero a Octubre del Banco Central del Ecuador. Estas cifras las presentó Francisco Rivadineira, Viceministro de Comercio Exterior del Ecuador. Las exportaciones no petroleras, que son las que nos interesan a nosotros, porque lo que estamos buscando es diversificar y depender cada vez menos del petróleo, han crecido en el 18%, señores. 18% del crecimiento de las exportaciones no petroleras con relación al 2010. No estamos viviendo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales el mejor momento para crecer. Y a pesar de eso, nuestras exportaciones, nuestros exportadores han sido extremadamente exitosos. Siguen creciendo sus exportaciones y esto obviamente es en valor. Según el funcionario, el Ecuador busca diversificar el mercado de modo que el país dependa cada vez menos del petróleo. En ese sentido, Rivadineira informó que Ecuador abrió cuatro nuevas oficinas comerciales en Colombia, Miami, Chicago y Singapur. Están pendientes para el 2012, que no pude cumplir con el presidente Dubái, Argentina y Holanda. Para la Agencia Pública de Noticias Andes, Santiago Aguilar Murán. Gracias. 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 Gracias.